Sí, bueno, muy contento y agradecido a la afición por votarme. Hay compañeros que han tenido un año muy bueno también y, bueno, solo quiero decir gracias a la afición y muy contento por esto. Después de un año, bueno, muy regular que no jugué nada, quería tener un año jugando todo y haciendo lo mejor de mí, lo mejor posible. Entonces, creo que lo he conseguido, hay mucho que mejorar el próximo año, pero, bueno, muy contento por el año. Muy contento y con ganas de ver todo el mundo en el estadio el próximo año. A nosotros nos produce una grandísima satisfacción poder entregar este premio porque al final valoran el trabajo de toda la temporada y otros valores del deporte como son compañerismo, dedicación, trabajo, que están muy ligados a la filosofía de Hospitén, con lo cual, pues, encantadísimos. El hecho de que el premio lo otorgue la afición y de una manera regular durante toda la temporada hace que sea aún más especial y enhorabuena otra vez a Sam porque ha trabajado mucho y se lo merece. Lamentablemente, pues, no han podido emitir esos juicios estando dentro del estadio, que, bueno, todos sabemos la emoción y las sensaciones que nos producen a todos, pero, bueno, esperemos que el año que viene podamos estar todos aquí en el estadio animando al equipo y que podamos sentirnos más como un equipo total con la afición.